Desde la Asociación de Cultivadores el tema de que IÑA integre temas económicos en una reunión de investigación realmente lo consideramos fundamental. Lo hemos considerado desde la Asociación de Cultivadores que yo creo que los últimos 4 o 5 años por lo menos hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a estudiar la competitividad como dijo Raúl recién, tratando de ver, porque el gran nudo evidentemente en este sector el gran nudo lo tiene la competitividad porque más allá de que muchas veces se habla de que tal vez el sector ha hecho casi todos los deberes hacia adentro para poder sobrevivir a todos estos años donde evidentemente la competitividad es lo fundamental, un sector que exporta el 95% de lo que produce, que está expuesto a todas las razones de competitividad con respecto, como nombró Bruno, con respecto a lo que puede hacer la energía, lo que puede hacer todo lo que es el tipo de cambio, lo que son los aranceles, demás, todas las cosas que en definitiva llevan a tener que ser el país sin lugar a dudas con la mayor eficiencia interna para poder sobrellevar estas cosas. Sin lugar a dudas el encarar este tema más allá de las siglas estas que nos iremos de alguna manera acostumbrando, pero evidentemente el hecho de poder de alguna forma este trabajo que felicitamos en lo personal a Bruno y su equipo, digamos, y a Iña en particular también, porque le empieza a poner números y no es poca cosa, seguramente esto va a llevar a una gimnasia que irá llevando a que podamos ir acompañando en cierta medida y no solamente diciendo por intuición los problemas de competitividad muchas veces que tenemos porque son los números que terminan o en cero o en rojo, y bueno, entonces el hecho de poder tener todos estos indicadores que seguramente nos permitirán plantear alertas y plantear hechos concretos que puedan en cierta medida llegar a un poco las definiciones de algunos de los resultados que Bruno llega en este trabajo donde lo que se habló recién realmente, por supuesto lo que uno primero le pega fuerte, es un sector que está al borde del rojo o en el rojo en muchos casos que esté transfiriendo el 60%, realmente es un hecho que llevaría a tener que tomar medidas al respecto para evitar que esas transferencias que son positivas, que son buenas, pero que no terminen en esa famosa palabra estructural que es la palabra clave y la cual siempre nos hemos opuesto al máximo porque todas estas cosas que uno ve que transfiere el sector, hablamos del 60%, pero también un sector que no tiene subsidios, hoy prácticamente somos, yo creo que si no el único, el segundo país del mundo que produce arroz sin subsidios y sin ningún subsidio, porque hemos tenido miles de oportunidades de estar en muchos lugares donde es un ejemplo el arroz uruguayo, pero cuando vamos los números hay muchos que nos ganan con todo el ejemplo que tenemos y eso va de la mano de otras cosas, nosotros tenemos que luchar contra esas cosas. Si estos tipos de trabajos nos permiten ir acompañando, como aparentemente lo es y lo demuestra, digamos ir acompañando, incluso en el tema de la investigación, o sea, esto es clave que estos temas económicos se presenten, pero también tengan una conexión con la investigación, por supuesto, porque muchas veces hay cosas que se pueden ir acompañando y buscándole que la investigación tome en cuenta, como evidentemente lo está tomando estos temas económicos. Por último, yo vuelvo al tema estructural, nosotros hicimos un seminario hace poco tiempo en la Cámara de Marta Cantil, el sector hizo un seminario sobre el tema de la competitividad y bueno, y esa fue una de las frases que quedaron, el problema del sector arrocero, ¿es coyuntural o es estructural? Cuando uno mira todas estas cosas, si es estructural, la respuesta es clara, dedícase a otra cosa, o sea, entonces ese 60% no se transfiere, todo este tipo de cosas que ocurren acá dejan de ocurrir, la electrificación, la caminería, todas las externalidades que el sector tiene dejan de ocurrir desde el momento que se declara estructural. Evidentemente un sector de estos, en un país como el Uruguay, nunca debería ser declarado estructural. O sea, hay que buscar soluciones, hay que buscar, y esto yo creo que es un gran aporte, en lo personal creo que es un gran aporte, es un comienzo. Para nosotros no es nuevo, nosotros hemos tenido hace mucho tiempo contacto con Bruno, creemos que una de las cosas fundamentales que tiene este trabajo es que sabemos que es una persona que conoce el sector, que para eso para nosotros es fundamental, porque muchas veces nos ha pasado de trabajar con gente muy especializada en muchas cosas, pero que de pronto no tiene el pie puesto en el sector, y no conoce la interna real del sector, entonces tal vez el resultado no es el mismo. O sea que en ese sentido aplaudimos realmente esta iniciativa, que sabemos que no es una iniciativa de hoy, que es una cosa que se viene trabajando hace tiempo, y que creo que en la misma medida de felicitar también por lo que fue esta jornada, que creo que el nuevo formato de todo creo que ha sido de beneplácito para todos, sin lugar a dudas, porque yo creo que con todo lo que hemos hablado estamos de acuerdo en eso. creo que la reunión de hoy tuvo todas las características desde la parte de investigación hasta la parte práctica de productores y hasta la parte económica. O sea que, pero en particular de este trabajo que es el que tenemos que hablar, creo que felicitamos la iniciativa y la acompañaremos para mejorar de la mejor manera que se pueda. Muchas gracias. ¡Aplausos!